Qué bien estoy. Hace solo tres meses me parecía imposible. Tantos años intentando perder peso, hasta que fui a ver a mi médico. Él me explicó que perder peso es perder grasa. Y con su ayuda, funciona. ¡Qué cambio! Si quieres perder peso, pregunta a tu médico cómo puede ayudarte. ¿Listos para el cambio? Pierde peso. Gana vida. ¿Listos para el cambio?